Kay Middleton no siempre fue una princesa, aunque ustedes no lo crean, ella proviene de una familia de clase media y aunque su padre, un empleado de una aerolínea local, pasó a amasar una gran fortuna de más de 30 millones de libras esterlinas unos 35 millones de dólares vendiendo artículos para fiestas y decoraciones sus padres querían para ella un buen futuro y la matricularon en la Universidad de St. Andrews en Escocia para que se relacionara con la clase alta inglesa y ellos jamás pensaron que se convertiría en Catalina de Cambridge A continuación 007 Ernie Videos les muestra unas fotos extrañas de Kay Middleton en su vida como estudiante 007 Ernie Videos, tu mejor opción, suscríbete, comparte y dale like Incluso el acto habitual de comer un sándwich es algo que todas las princesas deben llevar a cabo con una elegancia refinada pero en sus días de estudiante Kay no estaba bajo tal punto, mírenla mmm que rico, el sándwich por supuesto Una tradición de más de 600 años de antigüedad llamada las uvas pasas del lunes se centra en los estudiantes nuevos de la Universidad de St. Andrews donde toman parte del evento en que se enfrentan los primíparos o novatos con los estudiantes antiguos arrojándose unos con otros espuma aquí aparece Kay disfrutando muy feliz no como una princesa sino como un adolescente primípara en la universidad todos nosotros recordamos nuestro primer amor la primera vez en la vida en que se dio cuenta Kay de que todo no era malo como pensaba y que el mundo en que vivimos puede ser cualquier cosa que queramos ay los recuerdos en fin era la forma como presumimos que vivía Kay y que sintió cuando se está sentada junto a su entonces novio William Marx a la izquierda en la prestigiosa Universidad de Melbourne aquí está una tierna imagen de adolescente donde Kate aparece esta vez con el estudiante de St. Andrews conocido solo como Willis se conocieron durante una fiesta pero a juzgar por el pose de la foto quizá esa noche hubo algo más pues parecía tan dulce ese momento pues parecía estar disfrutando ese momento esta fotografía adorable de Kate a los tres años de edad fue tomada durante unas vacaciones familiares a la región de los lagos en el campo inglés mamá un día quiero ser una princesa no Kate no todas lo logran según el diario Daily Mail Kate Middleton fue abusada en su escuela cuando era niña por ser demasiado flaca y tonta nos preguntamos ¿qué pensarán ahora esos abusadores? sí, ese es Kate Middleton en una residencia de estudiantes esa parece una comida barata y aunque no se ve mal la comida para muchos esta es una historia de cuentos de hadas donde pasó de comer en una residencia estudiantil a comer en un palacio luego de haberse conocido cuando eran estudiantes por los pasillos de la residencia por allá en el año 2001 no fue sino hasta 2003 que la pareja comenzó su noviazgo sin embargo se mantuvo sin confirmar por algún tiempo lo que le permitió al dúo tener preciosos momentos en privado antes de que su amor se convirtiera en dominio público en público